El primer canal de noticias por internet Nos gusta servir a la gente y estamos trabajando y apoyando a lo que realmente necesitan ¿Hace cuánto tiempo se integraron ustedes? Nosotros tenemos cerca de dos años ¿Y en esos dos años qué tipo de servicios se han prestado o cómo trabajan ustedes? Pues hemos prestado servicios de accidentes, de choques, de todo, de toda gente, de la reina y de todas partes Cuando nos salen ahí estamos ¿Por ahora en los periodos vacacionales? Sí, vacacionales, en Semana Santa, en Diciembre, todos estamos ahí sobre la carretera A la gente que los ve a ustedes, que a veces no saben del trabajo, del tiempo que ustedes dedican ¿Qué les dirían ustedes para que comprendieran un poco la labor de los bebés? Pues que comprendieran, que nosotros estamos para ayudarlos Hay gente que se pone un poco incómoda Porque a veces nos para juntos y nos molestan Pero que se pongan en el hogar de nosotros que estamos ayudando Más bien servir a las personas que realmente lo necesitan ¿Usted qué siente cuando da el servicio como los bebés? Pues, a nosotros nosotros lo agradezco a Adam porque hacemos algo que nos está gustando Y es algo que nos lo decimos a gusto Porque no soy simplemente que las personas nos den las gracias Ya estamos más que agradecidos Y decimos absolutamente a gusto ¿Usted por qué se decidió participar como la brigadista? De hecho, tenemos muchos años como brigadistas Desde Río Ramos, unos 17 años Decidimos hacer un grupo aquí en Reynosa A pesar de trabajar aquí en Reynosa Y pues aquí estamos todavía Estupendiendo a las personas que realmente lo necesitan